Hola, soy Emilio Márquez y en el día de hoy vamos a hablar acerca del email marketing. Es una práctica muy necesaria para poder comunicarnos con los usuarios de nuestra web o nuestro comercio electrónico y para ello he invitado a este vídeo a María Díaz, Country Manager en España de Doppler. Hola, Emilio, muchas gracias por la invitación. Y Doppler, soy una empresa muy reconocida del mercado por vuestro email automation marketing porque soy una empresa muy reconocida, pero quería preguntaros para que os conozcan un poquito mejor y para que os pongan cara y humanicen a Doppler, ¿cuáles son vuestros valores empresariales y cuál es vuestra filosofía empresarial como empresa? Bueno, Doppler nació hace 12 años ya y nació siendo muy chiquitito, eran dos hermanos simplemente que les cogió el proyecto y lo que siempre tratamos de mantener es esa dinámica de startup, es decir, si bien hoy ya somos muchos trabajando en todo el mundo, tenemos oficinas en México, Ecuador, Colombia, España, Argentina, Estados Unidos, sin embargo tratamos de mantener eso de que no tengamos burocracia, de que haya mucho trabajo en equipo, que no haya distancias entre los colaboradores y creo que eso se mantiene muy pero muy bien y también otra cosa que me parece que le da un buen sabor, digamos, al trabajo del día a día es que tenemos muchos espacios también para relajarnos, tenemos momentos de estiramiento, tenemos comidas temáticas una vez a la semana para juntarnos todos y pasarla bien, bueno, y eso que hace como un lugar bien cálido que nos venga a ir a trabajar, digamos. También ser una comunidad cohesionada de trabajadores donde se puede comunicar entre unos con otros estando en distintos países, precisamente con un teletrabajo adecuado, hace que precisamente el sentimiento de comunidad dentro de la empresa sea mayor. Perdón, de hecho si quieren conocer un poco más de esta parte más humana de Doppler, los invito a seguirnos en Instagram porque ahí en Instagram es donde más se ve, digamos, cómo trabajamos, quiénes somos, le ponemos cara a todo lo que vamos haciendo, mostramos el detrás de escena, digamos, de todo lo que... Y después de ponerle cara a Doppler, el mercado de email marketing y como empresa de email automation marketing hay mucha competencia, hay también un pastel de negocio muy amplio, con lo cual hay que destacar sobre la competencia. ¿Cuáles serían vuestros valores añadidos y diferenciales con respecto a la competencia? Bueno, el que más nos destaca a nuestros clientes es el soporte, el soporte y la atención al cliente que tenemos. Tenemos un soporte 24 horas todos los días a través del chat, por teléfono y por email y eso es algo que obviamente a todo el mundo le interesa mucho porque en email marketing sobre todo, aunque obviamente en todas las industrias, es muy importante poder resolver lo que nos pase en el momento. Si nosotros tenemos que enviar una campaña hoy miércoles porque sabemos que es nuestro mejor día para hacer el envío y tenemos algún problema al momento de subir una lista o de editar un archivo o lo que fuera, bueno, es necesario corregirlo en ese mismo momento para poder hacer el envío cuando queremos. Entonces ahí es cuando por ahí se nota mayormente el diferencial de Doppler que lo solucionamos en el momento. Por eso tenemos también oficinas en todos los países donde tenemos presencia. Queremos eso, que no haya diferencia, que el usuario no nos obstaculice nada y demás. Además es 100% en castellano, eso también obviamente lo hace todo más fácil. Y es muy intuitiva, es muy fácil de usar. Si bien con los años se fueron añadiendo muchas funcionalidades nuevas, empezó siendo solamente email marketing y hoy ya tenemos para generar funnels automatizados, data marketing, scoring de clientes y mucho más, siempre se mantuvo y siempre ponemos en foco en que sea algo muy fácil de usar, que no tenga curvas de aprendizaje y que cualquier persona que no sepa ni de diseño, ni de programación, ni de marketing, ni de nada, pueda enfrentarse a la herramienta y usarla al mismo día. Con lo que les gusta a los marketers, manejar adecuadamente el funnel y el envío. Aquí ten en cuenta que tener una herramienta que es muy fácil de usar, soporte 24-7 y con soporte en castellano, para aquellos que empiezan lo puede facilitar mucho el acercarnos precisamente mucho al tema del comercio electrónico y al vender por internet. Y como una última pregunta, dentro de vuestra experiencia dentro del email automation marketing, ¿qué consejos daría a alguien que empieza, a alguien que quiere sacar el máximo retorno precisamente de su comunidad, qué le recomendarías? Bueno, primero que se cree una cuenta gratis en Doppler, que tenemos una cuenta hasta 500 suscriptores con envíos ilimitados, entonces ahí pueden probar y no tiene tiempo de vencimiento, o sea que pueden probar todo lo que necesiten. Lo primero va a ser crear una base de datos genuina, es decir, no comprar bases, no alquilar bases, no usar bases que nos encontramos, que tienen años y que por ahí esos emails ya ni siquiera están en uso, sino poner siempre formularios en nuestra web, en nuestras redes sociales, en nuestro blog y demás para captar suscriptores de calidad. Luego, tener siempre una estrategia. Nosotros siempre decimos, no enviamos un mail a toda la base de datos una vez por mes y listo, porque eso no nos va a generar retorno. Hoy en día tenemos que ofrecer siempre contenidos personalizados y tenemos todas las herramientas para lograrlo. Entonces pensemos, ¿cuáles son nuestros objetivos en este momento? ¿Queremos fidelizar? ¿Queremos vender? ¿Queremos incrementar la facturación por cliente? ¿Queremos hacer cross-selling? Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué campaña vamos a elegir para eso? Porque tenemos diferentes tipos de campaña. Y vamos a calendarizar los envíos. Y luego de cada envío vamos a usar los reportes para optimizar. Entonces es imprescindible que tengamos una estrategia. Si no, es muy difícil que obtengamos un retorno realmente importante. Con lo cual, crear, como consejos, saco el crear una base de datos genuina de clientes nuevos que estén verdaderamente interesados en nuestro producto y servicio. Nada de bases antiguas que saber dónde sale eso. Y por otra parte, tener en cuenta que hay que planificar y tener una buena y adecuada estrategia de cómo vamos a comunicarnos con nuestros usuarios que nos recuerden, pero al mismo tiempo sin ser pesados. Claro, hoy en día tenemos las automatizaciones que nos ayudan muchísimo en este sentido para hacer todo nuestro trabajo mucho más simple y mucho más efectivo a la vez porque nos permite entregar particularmente los contenidos que cada suscriptor quiere. Entonces, bueno, también sacar provecho de eso. Pues espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, like. Si os ha gustado, manita abajo. No os cortéis. Pero si queremos vuestros comentarios, tanto María como yo estaremos más o menos en tiempo real, no sé si 24 o 7, pero cerca, para responder y crear conversación con vosotros. Y si os gusta mucho este tema, nos podemos venir arriba y animarnos a crear un live, un streaming de larga duración con vuestras intervenciones, preguntas y comentarios para hablar específicamente sobre bases de datos, comunidad y email automation marketing. Pues espero que os guste este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!